Un saludo para el señor Jose Walter Un saludo para ahí Hola, buenas tardes Un buen día, un saludo José Walter Yo, Amelia No, hasta Minnesota Hasta Minnesota, bendiciones para usted Mi gran amigo, que el Dios Todo poderoso, lo guarde y lo proteja siempre Y lo puede acostumar Por eso, mi gran amigo del alma Bendiciones Buenas tardes Estamos, cante fuera No, que no Buenas tardes Ya estamos aquí en la Plaza de Libertad Y hoy tenemos a niña Carmen Que nos está visitando Que es el extranjero Niña Carmen me dice Que me va a dejar un dinero Para entregarle al combo Libertad Que es el combo del origen Ella tiene que llamar el día de mañana Entonces, por eso es que ella no se va a poder quedar Esperando el día de mañana Entonces, la chistura se madreña Va a estar entregando esta pensión Gracias a niña Carmen ¿Alguna palabra? Mi esposo les manda una poquita ayuda para ellos Porque nosotros somos como fans de todos ellos Nos encanta como tocan, como cantan Y estamos muy felices de estar aquí Buenas tardes Pero se viene otra sorpresa más Ahorita vamos a un reto José Lito Con el dulcero también A la familia de Niña Carmen Que se le da un saludo También me dijo a su sobrina Hasta Miami A mi sobrina en Miami A Miami A Miami A mi sobrina en Pensiones Ahorita vámonos a un reto Eso es por 40 dólares Gracias a la familia Venía acá Bueno Un saludo muy especial Y aquí en el centro de libertad Es como se va a ser el protagonista De amenizar y celebrar Esta bonita celebración De un concurso de baile Vamos a tener Nada más y nada menos Que de la pantalla chica Nos visita el hombre Que todos lo conocen Como José Lito Gracias Que nunca pase del mismo paso El mismo paso Nunca No vayan a pensar Que va a tirarse el cabello No El mismo paso Paso prohibido Y el otro ¿Quién va a ser? No ha venido No ha venido Es que no ha venido Ah Es que no ha venido Y el otro participante Es un hombre Emprendedor Que anda con todos ustedes Dándole ese toque De dulce Como lo es El chelo dulcero También queremos decirle Que nos acompaña Desde muy lejos Desde otras tierras A nuestro lindo El Salvador Ella viene desde Minnesota Quiero que le damos Un fuerte aplauso A esta señorita Que nos acompaña Porque ella Ella es la culpable De este bonito De esta bonita competencia Desde Minnesota Ha venido Ella Para realizar Este bonito concurso Algunas palabritas Que quieras decir Nada Que soy muy feliz De estar acá Siempre los he visto Solo por televisión Eso el aplauso Bienvenido aquí al Salvador Hoy usted va a ser Se va a dar cuenta De todos los relajos Que hacemos aquí Los bailes El que baila El que no baila Aquí usted se va a dar cuenta Aquí usted se va a dar cuenta ¿Verdad? Así que muchísimas gracias Por tomarnos en cuenta Somos un poco salvaje Y gracias por el apoyo Ella está muy feliz Así que Muy bien El aplauso Vamos a hacerlo Vamos cachirulo Vamos cachirulo Vamos cachirulo Cachirulo Para que mire la cachirula No que no pues Vamos a ver los pasos No vamos a tragar Toma Hey Más de la distancia Más de la distancia No te voy a agarrar De el pelo Ey no me más cerca Ey Ey Me hicieron más cerca Porque no van a salir Aquí No van a salir No van a salir No No está bueno No está bien No es que no No van a salir En las pantallas No Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí Ahí salen De la torre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 No van a salir 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 Rochelito, da la vuelta. 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 Yo soy el mejor. Rochelito, da la vuelta. Rochelito, da la vuelta. Rochelito, da la vuelta. Rochelito, da la vuelta.